Por el 19 de noviembre la consulta, ¿no considera usted peligroso que algunas organizaciones políticas respalden al que se va a considerar el candidato menos opcionado para juzgar los seguros? Bueno, a ver, en esto lo primero que hay que resaltar es que la consulta es un mecanismo democrático ideal para que todos los partidos se hicieran o participaran en estos procesos. En el caso de Colombia, la gran mayoría, por decir el 90% de los partidos tomaron la decisión de no utilizar ese mecanismo. Quedó el partido federal como el único. Ya si no se logra el consenso antes del 19 de noviembre, prácticamente habrá que ir a desacadar. Porque a mi juicio, pues por todo hay que tratar al máximo vital. Pero a ver, en el evento que definitivamente se realiza el 19 de noviembre, si algún sector político en Colombia o algún partido decida participar apoyando un candidato que crea que es el más débil, pues va a cometer un error, un error desde el punto de vista de poder de alguna manera debilitar al partido como tal. Porque si actúan con otra tendencia, quien cree que es el débil se puede convertir en el más fuerte. Ya que es un error, no, yo no creo eso. Yo creo que aquí los colombianos, insisto, si al final se toma la decisión o si termina la consulta, los colombianos individualmente tendrán la libertad de participar o escoger uno de los primeros candidatos que hoy están en la parte. ¿Qué fue determinante, señor Paco, que tomara la decisión de apoyar a Humberto de la Calle Nombra? Bueno, lo primero es la decisión para retirarme como precandidato. Se venía realizando una labor muy grande en este país, con unos excelentes mensajes de los que queremos referir a la nueva Colombia. Se fundamentaron en dos elementos. Uno, el hecho de que la Registraduría, por todo ese tema de los costos, que no es culpa del Partido Liberal, tomó la decisión de únicamente permitir que participaran los colombianos que viven en las cabeceras de los municipios. Dejando de lado millones, millones de colombianos. Creo que esto no es justo, no es democracia. Lo quiero hablar con toda la claridad. Y segundo, a raíz de toda esa corriente que se estaba formando, por algo que el Partido Liberal, insisto, no es culpable, que es el de los costos de una consulta, pues lógicamente era una corriente que a mi juicio, pues el partido tenía que evitar al máximo su costo político. Pero bueno, estamos en esto. Yo a raíz de eso tomé la decisión de no colocar mi compra y buscar un consenso entre los dos candidatos que quedaban. Tarea que no la hayamos terminado, seguiremos eso hasta lo último, buscar ese consenso. Bueno, Edinson Delgado, después de esa decisión, igual, decidió acompañar a Humberto de la calle para que él sea el candidato oficial del partido, fundamental en que existía una sinergia, una identidad en los programas que él está planteando al país y lo que nosotros ya veníamos también igualmente enarbolando. Fundamentalmente la reforma al sistema de salud de los colombianos, la eliminación de las EPS, y yo estoy convencido que eso es uno de los puntos que no puede faltar, una reforma en un nuevo contrato social que tiene que hacer este país en materia de salud. Dos, trabajamos también muy fuertemente en la reformulación del sistema educativo, haciendo más énfasis en la inversión de los cinco primeros años de vida del muchacho y igualmente en reformular el programa de Pilos Pagas para que las universidades públicas de excelente calidad económica, de excelente calidad académica, se fortalezcan. Tres, el trabajo de los pensionados, ustedes saben que yo vengo luchando para que los pensionados en la fuerza de salud estén en igualdad de condiciones que los trabajadores activos, pasaron el 12 o el 4%. Y otro elemento fundamental tiene que ver con el nuevo esquema de desarrollo de Colombia. Tenemos que propiciar una Colombia que integre más a este país, a regiones. El 60% del territorio colombiano está totalmente aislado, no tiene posibilidad de desarrollo del país. Esto no puede seguir así para poder integrar y lograr que la economía crezca mucho más, más de un 6-7% y con una mejor redistribución de la riqueza que va a dar una sociedad más equilibrada, más armónica. E igualmente hablamos con toda claridad con Humberto de la Calle de plantear un país más incluyente. Hay muchos sectores de la población que no se siente incluyente en este país en las decisiones del Estado. Entonces, esos elementos más nuestro compromiso de terminar el conflicto armado allí fueron los que pudieron definir este acompañamiento respetando las posiciones de mi otro colega y en definitivamente prestarle un excelente liderazgo. Por eso, este próximo jueves 9 vamos a realizar en Cali un gran acto. Recuerden que están todos invitados. Nos vamos a presentar al país precisamente lo que significa esta unión de propósitos para la nueva Colombia. Senador, quedan muy pocos días para que Cristo y de la calle se pongan de acuerdo, pero algunos analistas políticos dicen que el problema es más de fondo, que es una pelea entre San Pedro y Gaviria y que eso en este momento sería muy difícil de conciliar. Bueno, si usted observa lo que ha pasado en los últimos 7 años, desde mi llegada al Senado de la República, los que hemos llegado hemos actuado por encima de cualquiera de esas divisiones o tendencias más bien que se han presentado en el pasado en el partido y siempre hemos estado dándole preponderancia a los temas de país y esperamos nosotros que eso sea lo que prime siempre en la filosofía del partido, más ese interés de darle nuevo camino a Colombia, el mismo rumbo a este país, en lo que hemos hablado, que en cualquier tendencia. Por lo tanto, no creo y no debe ser así que lo que estemos observando es revivir aquellas dificultades internas. Yo voy a seguir insistiendo mucho en el consenso. Creo que es parte de mi tarea, parte de mi deber poder nosotros llegar unificados. Si no se logra ese consenso para que efectivamente no se dé la consulta, evidentemente se dará quien tenga el mayor respaldo popular del pueblo, pues será el candidato único y todos lo hemos comprometido, porque eso lo firmamos previamente, el compromiso a acompañar al día siguiente al candidato que salga con el aval del partido liberal para llegar y luchar y lograr la presidencia de la República, porque si algo tengo supremamente claro es que con una campaña bien orientada, bien manejada, el partido liberal tiene unas opciones altas, altas para llegar a la presidencia de la República. ¿El día que inclinó su aspiración a la consulta, ¿emprendió su camino a volver al Senado o cuál es su futuro político? Yo, de honesto, también fue transparente durante toda la etapa de la campaña como precandidato y lo decía claramente que una vez se tome la decisión de quién es el candidato, si era Edson Delgado asumiría con toda la interés a esa candidatura, con esa fe de ganar la presidencia. Pero el juez decía claramente que si no Edson Delgado acompaña a quien salga un video como candidato y en ese momento colocaré mi nombre, como lo estoy haciendo ahora, a los colombianos para llegar nuevamente al Senado de la República. Teniendo en cuenta, yo considero que es una labor seria, responsable en este país, que está a la luz pública de cada uno de los países. Senadora, Senador, el próximo mes de marzo, o del 2018, les hay una lista muy fuerte entre el Partido Liberal y el Congreso. ¿Esto permitirá que el liberalismo vallecaucano vaya muy fortalecido a ese respaldo presidencial? Sí, yo creo que se van a hacer dos fenómenos. Uno, en lo que corresponde al Senado, el partido va a incrementar su participación con mayores escaños de los 17 que tiene hoy en día. Eso no me cabe ninguna duda. Igualmente, en el Valle del Cauca yo veo un resurgir del Partido Liberal que en el 2010 era una situación complicada. Cuando llegamos, el Partido Liberal en el Valle tenía 685 mil votos. Perdón, en el 2015 logramos subir a 223 mil votos en el Valle y hubo un proceso de acceso. La lista más fuerte para llegar al Congreso de la República en materia de Cámara, hoy en el Valle, la del Partido Liberal. Excelente, se mande 10 candidatos, todos con mucha fortaleza. Eso sin duda se ve reflejado en una alta votación y en aumentar las curules en la Cámara de Representantes. Senador, ¿cómo se puede hablar de un partido democrático si la composición de los directorios locales la definen los diputados y los congresistas y quedan por fuera unas fuerzas que de pronto son mayoría frente a los que tienen representación en las corporaciones públicas? Bueno, dos cosas. Lo primero, no, los representantes, los diputados, los concejales, de todas formas, ellos tienen una representación muy importante que se lo ganan en las urnas. Eso uno no lo puede discutir. Discutirlo sería un error. Pero a su vez el partido, si usted sabe, tiene unos estatutos que le dan una participación muy grande a otros sectores. Los sectores académicos, los sectores sociales, los sectores gremiales, los sindicatos, etc. Y bajo esa línea de los estatutos se abran los espacios para unas elecciones, como evidentemente se realizó. Se realizaron unas elecciones donde se llamaron un sector abierto social y los del sector político que iban por derecho propio. Luego se realizaron unas asambleas y en esas asambleas se eligieron las mesas directivas que deben de representar todos estos sectores. Yo creo que aquí en Tuluás se hizo con todas las de la ley y debe de representación no solamente de los sectores políticos sino de los otros sectores. Inclusive me pasó un fenómeno bien interesante la semana pasada. Fue una reunión del directorio departamental de Antioquia y el municipal. Y a tamaña sorpresa, el directorio en un 90% estaba conformado por gente que viene de las bases. Allí no había representación en ese directorio de ningún congresista, de ningún senador, de ningún representante. Me decía eso lo hicimos en Antioquia. Y qué bonito, los representantes, los senadores, lo que están haciendo es el acompañamiento. Porque no puede haber contradicción, esto hay que dejarlo claro, entre todo lo que tiene que ver con la dirigencia política, el manejo político, el papel del político en una sociedad, con los otros sectores, con los técnicos, los tecnólogos, con los académicos. Yo no sé, a veces en nuestra sociedad estamos cometiendo un error carave, que queremos nosotros crear una diferencia entre lo que es la política y el manejo gerencial administrativo. No debe haber contradicción, se necesita, se necesita que la política se gerencie bien, que se haga bien, que el gerente también haga una excelente política. Es que eso no puede haber contradicción. Una sociedad que genere esas contradicciones, créanme que termina en los casos tremendos. De otro lado.